Dios les bendiga, Dios les bendiga hermanos, una vez más. Vamos a hacer un tutorial que me he estado pidiendo ahí. La bondad de Dios, ese canto en voz de mujer, se puede cantar en Do. Se puede cantar en Do sostenido. Depende, ¿verdad? En otro video voy a estar explicando las notas de mujer y notas de hombre. Especialmente en los cantos de júbilo o de adoración. Ese canto nosotros en nuestra congregación lo cantamos aquí en Do. Pero lo vamos a cantar aquí en Do sostenido, la bondad de Dios. Y yo lo he escuchado, en esta versión que escucho lo voy a hacer del manantial a Worship, a Betel Music. Betel Music, ¿ok? Entonces comienza con una guitarra acústica haciendo así. Te amo Dios Tu volumen que me falla Y me hicieras En tus manos de esa Ok, dice Te amo Dios Comienza la guitarra acústica haciéndolo aquí. Perdón, me equivoqué. Era solo sostenido aquí. Te amo, te amo Dios Tu amor Comienza Un Do sostenido a Fa Y aquí hacemos para bajar aquí a Fa sostenido hacemos Un Re sostenido con el bajo de Sol ¿Qué significa? Que ustedes, los tecladistas, van a tocar el Re sostenido Pero en el bajo, el muchacho que va a estar tocando el bajo Vamos a hacer un Sol Ok Entonces Termina en Re sostenido, ¿ok? Sigamos Perdón Lo vamos a hacer una vez más En el principio, ¿verdad? Para estar bien Te amo Dios Tu volumen que me falla Y mis días En tus manos están Y aquí vamos a hacer un Fa menor De ese momento en que despierto Todo sostenido De ese momento en que despierto Yo cantaré De la onda de Dios Ok Entonces cuando dices De momento en que despierto Yo cantaré De la onda de Dios Ese canto, perdón Yo lo dije que estaba en Do sostenido Estaba en Sol sostenido Entonces, por ejemplo Ajá, en Sol sostenido Aquí está Entonces, perdón Ahí discúlpenme Entonces, este Ese es el verso, ¿verdad? Entonces, este Una vez más Vamos a hacer el verso Una vez más Ahí va Cantamos Cantamos Aquí, Fa sostenido Aquí, Fa sostenido Do Aquí la bajada El coro El coro Te dice Yo cantaré Yo cantaré De la onda de Dios De la onda de Dios De la onda de Dios En mi vida ha sido Él En mi vida ha sido Él Sanidad Sanidad Y yo cantaré De la onda de Dios Yo cantaré De la onda de Dios De la onda de Dios Ok, hay unas versiones que dice diferente la letra, depende de quién la estemos escuchando con, yo he escuchado una versión que dice Tu fidelidad sigue, siempre siendo fiel Tu fidelidad sigue, na 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 na, todo lo que soy, todo lo que soy, a ti me rendiré Perdón, tu fidelidad sigue, perdón Y eso es todo el canto, la verdad que no está muy difícil, no lleva así un solo o algo así que sea muy complicado Pero es fácil el canto hermanos, ese está en sol sostenido aquí Esa es la escala de sol sostenido Dios me lo bendiga